Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contestar ¿Contesta vos? ¿Por qué le andas gritando así con Lola? No, lo que pasa Fidel es que tu polola un poquitín enojona y se molestó porque no le podía hacer clases de matemática, era por eso No, 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 no es que no pueda, es que no quiere, lo que pasa es que no quiere tener problemas con la Belén y ella es súper celosa, así a esa gente ¿Y por eso a Lesera se estaban gritando? ¿Ah? No, si no estábamos gritando Fidel, no, para nada, es que yo me pongo asosa con lo de la PSU, yo le pedí que me haga clases de matemática ¿De matemática? Pero si te iba bacán en matemática, ¿para qué le voy a pedir ayuda a esta además? Porque mi tata es súper exigente, Fidel, yo tengo que quedar en una buena universidad Sí, pues la PSU está súper complicado, ¿no? Sí, súper, sí, súper, y no solo eso, yo tengo que estar becada, mi tata no tiene para pagarme la U, ¿cachai? No entiendo, pero estas cuestiones están peleando No, peleando No, no estábamos peleando, no, no Ya, yo me tengo que ir ahora, hay muchas cosas que hacer, así que, nada, que estén bien Tú también, mejita, muchas gracias, y no te preocupes, yo estudio sola así, igual soy seca, soy feca en matemática Uy, me cae bien mal este imbécil, ¿ah? ¿Para qué le andáis pidiendo ayuda? Además, ¿qué se cree que te ande gritando así? No, Fidel, yo me enojé primero, él es buena onda, pero yo me puse enojona La música Aquí en la casa, papi Mueve tu cucu Mueve tu cucu Yo también La verdad, echo de menos a tu hermana Yo igual Mamá La Jesús me contó por qué se quiso ir Puche Qué plancha, perdóname, amor Yo La verdad, traté de ser muy cuidadosa con todo y no sé cómo pasó lo que pasó Tranquila Sí, lo vamos a hablar en su momento, ¿ya? Aparte que tú sabés por qué hacer las cosas Sí, sí, pero en este momento estoy completamente superada, o sea, estoy como a punto de explotar Y más encima me quedé sin trabajo, ¿entiendes? Yo he pensado que podría trabajar más días en las azotecas, o sea, no sería mucha plata, pero podría ayudarte a pagar algunas cuentas No, 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 mi amor, no, o sea, no, no te corresponde Ahí yo veo cómo me las arreglo, además Ahora salió un trabajo con la cata tagle y, bueno, tenemos pa' un par de meses pa' mover, ¿no? ¿No será que tú quieres empezar a ir más a la salsoteca para ver a Benjamín? ¡Ay! Ah, no, 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 no hay que ver si con la abeja somos amigos, buena onda Amigos Sí Pero a ti te gusta un poco Que me da buena Sí Un poco Ah, pero se lo pasé tan mal con Fidel que no me quiero equivocar de nuevo Ay, mi amor Ven, tienen que ser más relajadas con la vida Linda, además que al venca se le anota que tú le gustas ¿Por qué le das una oportunidad? Antes que sea demasiado tal Cuando se quiere que el amor te atrapa es algo Ya, beja, en verdad podemos parar un ratito con los cálculos y las fórmulas Te juro que siento que se me va a freír la cabeza Ya, ya, entonces paremos con las raíces que tienes acá y sigamos con probabilidades Más materia, beja, de verdad no necesito un break de descanso mental, me estoy volviendo loca No sé, yo no hablaba de materia, Belén Pues si acabas de decir que le demos con las probabilidades, pues, beja Sí, con las probabilidades que tengo contigo Bueno, esas son un poquitito menos exactas que las matemáticas ¿Ah, sí? Chuta, qué complicada la ecuación que me tocó, ¿ah? Parece que voy a tener que cambiar de orden los factores O la fórmula completa, parece Bueno, por lo menos la fórmula de hacerme reírte funciona ¿Ah, sí? Entonces, como yo soy el que provoca esa risa Podría compartir un poquito el resultado conmigo, ¿no? Hacer el amor en el cielo Vete, vete pa' soñarte Vete pa' encontrarte Vete pa' extrañarte Retumba tu país Retumba tu país Retumba tu país Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada